Bueno, ¿sabe de qué estamos contentos en la Red Bolivisión? De que mucha gente se esté adhiriendo y se esté uniendo a nuestra campaña, que es la campaña de Abre los Ojos. Pero también tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para evitar la violencia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con diferentes sectores e instituciones que se unen a esta campaña, que también están transmitiendo el hecho de evitar la violencia. Y también, por supuesto, empieza en casa, en las escuelas, con los más pequeñitos. Vea usted. Los voy a separar porque no me gusta ver pelear. Para que ya no haya violencia, sobre todo contra las mujeres y contra los niños. Damos la bienvenida a Bolivisión, a Escuela de Padres y a esta gran campaña educativa, que es Abre los Ojos, la cual nos sensibiliza y nos ayuda a ser personas mejores para que nuestra Bolivia siga creciendo. Gracias por estar acá. De corazón, mil gracias. Yo opino que es una buena campaña, ya que es parte para que ya no haya violencia, sobre todo contra las mujeres y contra los niños. Los papás deberíamos también escuchar a nuestros hijos, y es muy importante que escuchemos a nuestros hijitos, y especialmente a nuestras hijitas, porque nuestras hijitas muchas veces dicen que están pasando cosas malas, y a veces al papá le entra por aquí y le sale por aquí. Bolivia, en los ojos, no hay alegría.